¡Mámonos a todos chicos! ¡Aquí Viva Nacho en Nijeta 5 Online de PlayStation 4 barra S1 barra PC Pero mostrando acá desde una Play 4, claro, todas las novedades novedosas del día de hoy jueves En un nuevo jueves de flojera de Rostar, sí, seguimos con un jueves de flojera, bueno, qué sé yo Ahí vamos, jajaja, hoy la verdad, ¿cuándo sale el nuevo DLC? Qué sé yo, no sé, Rostar no dijo nada, se supone que en abril, se supone, comilla a comilla Quien dice abril dice mayo, quien dice mayo dice navidad, no sé, no hay ni idea, pero un día va a salir Pero bueno, ¿qué tenemos? Mientras tanto, si venís a un mundito de internet, te venís acá, te vas a encontrar Porque si vas a Legendary Motorsport, te vas a encontrar con tres vehículos, tres Ok, el Canis Free Crawler, me habla la señorita de fondo, muy lindo, el Canis Free Crawler con descuento Ahí lo tenés, el segundo vehículo de Legendary Motorsport que vas a encontrar con descuento es el Turismo Clásico Ahí va, 352 mil loraruco Y tenés después también un vehículo que tenés que bajar, 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 bajar Y hasta cuando te cansaste de bajar, te vas a encontrar con el de Bauchi JB700, el del 6, boom, ahí está Un autito, esa fue bastante bien, es 175 mil dólares, vale, eso es, en cuanto a Legendary Motorsport, los descuentos Si venís acá, no tenés nada, si venís a SoundShareSalandriasSuperAutos.com Te vas a encontrar con el bandito, el famoso y querido, o no tan querido, no sé, bueno Bandito, un millón 113 mil, de un millón 500 es un presupuesto, eh Claro, claro, claro que sí, ahí está Lo tenés con descuento, podés bajarlo, me encanta porque la señorita me habla de fondo, mientras yo estoy buscando las ofertas Y tenías también, también acá, si vos bajaba, 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 te vas a encontrar con el Karim Kuruma Kuruma Armado, o blindado, por 262 mil dólares, dólares de GTA, no, claro, ahí está Y acá no tenés nada más Si venís a la parte de Westchark, ahí está, muy lindo todo Tenés dos vehículos, uno es el ultraligero, que debía estar por acá dando vueltas, creo que estaba acá Y si no, está en el otro lado, está en el otro lado Bueno, acá en Westchark, lo único que tenés entonces es el Buzzard Yo acá no lo tengo como oferta, ¿por qué? Porque el Buzzard en su momento, en Navidad, me lo dieron a full, full, full Entonces lo tengo en cero dólares Ahora lo vas a ver, si lo encuentro Ahí, 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 querido, me pasé cinco veces A ver, mi amor, me ponés el Buzzard, querido ¿Dónde está el Buzzard? Me lo pasé otra vez, me lo pasé Pero, muchacho, no, abajo, tiene que estar, ¿eh? Acá, acá, acá Buzzard, cero dólares, yo lo tengo en cero A vos, si vos no tenés la oferta de Navidad O sea, si no, lo tenés en cero dólares Lo vas a conseguir con oferta Así que, yo no lo veo acá, pero lo vas a conseguir con oferta Y si venís, acá no tenés nada Si venís a Elitas, te vas a conseguir el ultraligero Acá está, mira, ultraligero Por 250.000 Que, bueno, qué sé yo, si quieres tenerlo como colección Tenerlo, porque la verdad es que no es gran cosa Pero, navioncito Que, porque se olvide, es ultraligero No es muy ligero, sí, ¿eh? Pero se llama ultraligero, no porque sea ligero el vehículo Sino porque, bueno, pesa 2 gramos con 40 O sea, mojado, pesa 2 gramos con 40 Imagínate Bueno, 250.000 dólares Por este avioncito de papel Casi, casi Después, si venís a esa oficina no tenés nada Si venís a interiores como tal no tenés nada Pero lo que tenés con descuento también Son los garage ¿Cómo hacés para ver los garage? Garage de 10 De 10 autos O sea, vos tenés que venir a ver Vones el menos acá Ahí está, como para ampliar un cachito Y si vos venís a los garage, por ejemplo, de 10 autos Bueno, este es justo de A6 Bueno, ahí tenés, mira Los garage de 10 autos Me los vas a tener con oferta Igual creo que hay uno que es más fácil Lo vas a ver más completito Hay que invocarla justo Está complicadito Que, no sé, te muestro alguno Todos los 10 autos Pero bueno, cada garage que vos tengas De 10 No los que están con las propiedades Porque una cosa es una propiedad Que te viene con un garage de 10 Tipo adosado gratis Bueno, gratis Lo estás pagando con la propiedad, ¿no? Pero no es eso Ahora, garage suelto, suelto Garage solo Que no tiene la propiedad encima Los de 10 Y solamente los de 10 Lo vas a conseguir con descuento Con oferta Esto está bueno Si vos tenés poca plata Y ya compraste una propiedad No hace falta comprarte Que yo voy a comprar hasta 6 propiedades No hace falta comprarte 6 propiedades Puedo comprarte una Una sobra Por ejemplo, en Eclipse Tower Lo que sea Vas a ver Y yo me venís a lujo Y te compras, por ejemplo, acá En Eclipse Tower Que es este Te compras una propiedad Y te va a venir también Con un garage para 10 Pero ves que tú no están con ofertas Por más que tenga garage de 10 Esto no Entonces vos de comprar Puedes comprar una propiedad Y viene con un garage Y después que puedes comprarte 5 garage de 10 Que te sale más barato Comprar las propiedades Y bueno, yo aprovecho Que también en oferta Que si recién arrancas con GTA O no tenés propiedades Es una buena medida Una buena solución Más allá de esto Con entrar simplemente Al online En esta semana Si venís a cualquier tienda de ropa O a tu propio Stock Digamos, tu propio Placar Si se quiere Al closet Vas a buscar En top Top especiales Y vas a encontrarte Con una remera Que yo ya creo que ya estaba Creo Vamos a buscar La bien de la categoría Ahí está Productos piratas Ah, no está Mirá, es una nueva Bueno, camiseta chafa Didier Sachs Ahí está Camiseta chafa Bueno Haces click ahí Pum Matanga Dijo la changa 0 dólares Para Que vos Vistas Así Acorde con una remita negra Que está Bueno Que tiene el loguito Del DS Que es una de las marcas del juego Y dale que va Esto es hasta el 3 de abril Que no entraste Fuiste a piste Adiós señorita Muchas gracias por la remera gratis Me la llevo puesta Si no le molesta Muy bien Hola, que tal ¿Te gusta mi remita nueva? Bueno Si puedo hablar por teléfono Me clavo el guito Muy bien Perfecto Bueno Más allá de esto Si vos querés también saber A manera de los descuentos Los lacros Saber que tenemos Bueno Vas a Jeta 5 online Actividades Actividades Jugar actividades Creadas por los amigos de Rosta Y te vas a encontrar Con que Estoy sin garganta Y estoy con una congestión Que no te da ni idea Estoy haciendo un milagro Para grabar esto No sé si era A ver, a ver, motores No Vamos a buscar donde está A ver, carrera de objetivo Esto Ataque al objetivo Doble dinero Y doble RP Doble dinero Doble RP Las de bandito No sé si creo que también A ver, vamos a chequear Acá Las carreras de bandito Así como está el bandito Con descuento Las carreras de bandito El RC Por radio control ¿Por qué se llama RC? Bueno, radio control Bueno Esto Doble dinero Doble RP Que como verás Yo no la jugué Debo jugarla Cuando hagamos los sábados De actividades Con suscriptores De GTA Los del directo Ponen un par de estas Doble dinero Doble RP Esto también Todo esto Hasta el 3 de abril Que te estoy contando Pues acá no tenés más nada Y tenés Misiones Vamos a chequear por ese lado Que acá hay una manada Tres misiones En teoría De mi amigo Madrazo Vamos a buscarla Supuestamente También con doble dinero Doble RP En teoría Acá Ahí está Liquidación Perdón, eh No te dijo Hoy te he dicho percha Ahí está Liquidación Doble dinero Doble RP A ver si hay más misiones Tienes las de madrazo Calculo que habrá más Madrazo es generoso Con las misiones Vamos a ver Quizá no, eh Y misiones Bueno, no Esa Y de último Vamos a revisar Por si la duda Modo adversario Estoy chequeando En vivo En vivo Esto pasa por grabar Las cosas de la mañana Sin saber La noticia oficial De todos modos Dejaré acá El link En la descripción Como siempre Noticia oficial de Rota Espero que cuando se publique el video Ya esté noticia oficial En castellano O en español Así podés chequearla Modos adversarios En principio no tenés nada Vamos a ver si hay alguna más A ver, a ver, a ver Acá, mi no, mi no Sí, sí, sí A atacar y defender Doble dinero Doble RP También por una semana Hasta el miércoles A la noche O jueves A la mañana Bueno, como quieras Jueves a la mañana Entonces ya no tenés más Va cambiando Semana a semana No sé si de semana que viene Ya saldrá el nuevo DLC O ahora que esperar un poco más Quizás en Pascua La verdad No tengo ni idea Mire, güey, yo Son 453.000 Modos adversarios Ahí está, ahí está Bueno, entonces De acá no tenés más nada Lo que sí tenés Y ahora te voy a estar diciendo Bien, bien, bien Un descuento extra En las reparaciones Te voy a decir Mira, motores Cuando vas, tú unías, viste Motores 40% de descuento Frenos y manejo En vehículos terrestres Y aeronaves 40% de descuento Pintura de diseño En terrestres y aeronaves 40% de descuento Turbo 40% de descuento Repintado 40% La carrocería Del bandito Más allá del bandito Tenerlo con descuento La carrocería Como puedes elegir Qué tipo de bandito querés 40% de descuento Y el salto vertical Para el bandito Y para todos los vehículos De la arena Que tengan salto vertical 40% de descuento Así que Ahí está Y después tenés Una carrera premium Nueva Si querés Que bueno No hay más de lo mismo Ya la conocés Que te voy a pagar 20.000 dólares Y si la ganás Ganás 100.000 Si salís segundo Vas a ganar 30.000 Y si caigas tercero Recuperás los 20.000 Que pusiste Si quedaste cuarto Fuiste Perdiste 20.000 dólares Se llama Por el desagüe Una carrera premium Que vas a conseguirlo Por ahí Más que esto No hay Estas son todas Las novedades Novedosas Que tenemos Para la semana Para esta semana Para GTA 5 Online De nueva generación Repito Hasta acá Rostam No confirma Nuevo DC No hay fecha No se sabe De qué contenido será No tengo ni idea De qué va a ser Puedo intuir Algunas cosas Pero hasta acá No hay nada filtrado Tampoco Así que no No se sabe bien De qué va la cosa Pero bueno Ya estamos confirmando Que hasta abril Al menos No habrá Nuevo contenido Para GTA 5 Online Porque ya está Hoy es 28 Así que Se nos acaba Marzo Se nos acaba El año Ya a esta altura Porque pasa Una velocidad Increíble Pero bueno Niños Hasta acá llegamos Con lo que me queda De garganta Vamos a ver si llego Al directo Que alguno que sí El directo Voy de Fortnite Haciendo los desafíos Desafiantes De la semana 5 De la temporada 8 Bueno Niños Denle like Suscríbanse Comenten lo que quieran Compartan el video Con sus amigos Nosotros nos vemos Hoy a las 7 de la tarde Con Fortnite Mostrando justamente Los desafíos De la semana 5 De la temporada 8 De Fortnite Jugando también Con Batatras Así que bueno En cuanto a GTA 5 Hasta acá llegamos GTA 5 Volverá mañana Con un que pasa así Y el sábado Con el directo De 4 a 8 de la noche Haciendo también Actividades con ustedes Jugando carreritas Jugando modos adversarios Random Modos de banditos Y bla 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 Así que con mi hermosa instrucción Voy a quedar acá Así Ahí está Me gusta estar en lugar Muy bien Bueno Nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Chau